Iglesia Vivamiento Emanuel para las Naciones Congreso equipando una generación con fuego, poder, gloria y conquista Con el reverendo Sanson Agetomobi Una voz profética para el entendimiento y preparación de la iglesia en los últimos tiempos Aleluya Estoy contento de estar aquí Estoy contento de ver gente contenta, feliz como ustedes Estoy muy seguro Que vamos a cerrar esta reunión con Dios Que vamos a cerrar este evento, esta reunión con gozo Alguien se va a ir a su casa regocijándose Porque el enfermo será sanado El oprimido será libertado Y el pecador será salvo Les traigo saludos desde Nigeria Y por mi ciudad que se llama Ibadan Y por mi ciudad que se llama Ibadan Es la ciudad más grande de África Oeste Es un lugar que ustedes deben visitar Es un lugar que ustedes deben visitar Nos gustaría verlos Quiero agradecer al apóstol Por pedirme que venga Por invitarme Él es un hombre maravilloso Es un hombre maravilloso Él estuvo con nosotros en Nigeria Él estuvo con nosotros en Nigeria Y yo me enamoré de su espíritu Él tiene un buen espíritu All right, stand with me everybody Pónganse de pie todos, por favor Did you come with your Bibles? Los que trajeron su Biblia I want us to read together Quiero que leamos juntos Luke chapter 10 If you are sick in your body Get ready to be healed Si su cuerpo está enfermo Prepárese para recibir sanidad And you are going to share the testimony Here tonight, not tomorrow Y usted va a compartir ese testimonio Aquí esta noche, no mañana So get yourself ready Because the Lord will heal you very soon Así que prepárese Porque el Señor lo va a sanar muy pronto Luke chapter 10 Lucas capítulo 10 Verso 17 to verse 20 Verso 17 al 20 Everybody is going to read Todos van a leer Así que prepárense Todos los hombres van a leer el verso 17 Todas las mujeres van a leer el 18 Todos los hombres leerán el 19 Y todas las mujeres leerán el verso 20 Y entonces nos detenemos ¿Están listos? So women Men Men first Verso 17 Shall we read? Los hombres primero Verso 17 Leamos Volvieron los 70 con gozo Diciendo Señor Aún los demonios Se nos sujetan En tu nombre He aquí Os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada Os dañará Amén Amén Padre te damos gracias Bendice tu palabra en nuestros corazones Give us quick understanding Danos un entendimiento rápido Visit every life tonight Bendice Visita cada vida esta noche In Jesus name we pray Oramos en el nombre de Jesús Amén Amén You may be seated Pueden sentarse Pueden sentarse And the 70 Return Y los 70 Regresaron They return With a testimony Ellos regresaron Con un testimonio I'm sure Somebody Is going to Return From this meeting With testimony Yo estoy seguro Que alguien Va a regresar A su lugar Desde esta reunión Con un testimonio They said to Jesus Ellos le dijeron a Jesús Even the devils Obeyed us Aún los demonios Se nos sujetan Se nos sujetaron Somebody is in this meeting today Alguien en esta reunión hoy You have been obeying The enemy Ha estado Obedeciendo al enemigo The devil Have been oppressing El diablo Te ha estado Oprimiendo I've been making Life difficult For you Y ha estado Haciendo tu vida Difícil But tonight Pero esta noche Satan Will obey you Esta noche Satan Te va obedecer A ti He will Obey your voice Él va a obedecer Aún los demonios Obeyed us Nos obedecían In your name En tu nombre Hace que el diablo Mientras ustedes Mientras ustedes iban Mientras ustedes iban Mientras 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 ustedes iban Yo Vi a Satanás Caer Yo vi a Satanás caer ¿Por qué es eso importante? Porque Satanás tenía a la gente atada a malos hábitos Satanás había quebrantado, destruido muchas familias Los esposos y las esposas no podían mantenerse unidos Por más de 10 años Satanás ha roto muchas vidas Satanás hizo que la gente Manifestara muchos malos hábitos La drogadicción por ejemplo Satan hizo que la gente se hiciera adictos a extrañas formas de vida Y no tenían ayuda alguna Estaban indefensos Trataron de desafarse Pero no podían zafarse ¿Por qué? Porque Satanás es un espíritu Si Satanás fuera un ser humano como tú y como yo Iríamos a donde él vive Y lo pelearíamos Y le diríamos Déjanos quietos No te metas con nosotros No te metas con nosotros Pero en esta noche Mucha gente Están llorando Por los malos hábitos Por los malos hábitos que tienen Que no pueden romper No se pueden liberar Porque Satanás los tiene atados Agarrados No lo puedes ver con tus ojos físicos Han estado atados a la adicción a la droga No porque te gusta Sino porque hay una fuerza Sobre ti Que tú no puedes romper y liberarte Algunas de nosotros nos hemos vuelto lesbianas Y no nos gusta Pero hay una fuerza De Satanás Que nos ha oprimido Y nos ha mantenido agarrados allí Y nos lleva a hacer las cosas que no queremos hacer No nos gusta Pero no podemos detenernos No nos gusta Pero no podemos parar No nos gusta Pero no podemos parar ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es Satanás Pero tengo buena noticia para alguien aquí esta noche Todo lugar donde Satanás se ha estado escondiéndose En tu vida En tu familia En tus negocios Satanás va a caer esta noche Satanás caerá esta noche Jesús dijo I see Satan Vi a Satanás Caer I see him Lo vi a él The day a thief is seen A thief The day you can see a thief Somebody stealing your life Stealing your family El día que tú puedas ver al ladrón Al que roba tu vida The day you see the thief El día que puedas ver al ladrón The arm robber El que roba mano armada Stealing your things El que está robando tus cosas The day your eyes can see him El día que tus ojos lo puedan ver Then you can capture him Entonces puedes venir a mí Jesús dijo I see Satan Yo lo vi Yo vi a Satanás I see him Yo vi Yo lo vi Trying to mess up your life Tratando de destruir tu vida I see Satan Yo veo a Satan Trying to destroy your life Tratando de destruir tu vida I see Satan Yo vi a Satan Trying to introduce you to secret courts Tratando de meterte en cultos extraños Pagados Vi a Satan Tratando de meterte en unos estilos extraños de vida Malos estilos Pero no solamente lo vi A él También lo vi Lo vi cayendo Y a Satan Lo vi cayendo Lo vi caer Y a Satan En cada parte de tu vida En cada parte de tu vida Veo a Satan Caer de ese lugar En el nombre de Jesús Amén 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 Yo vi a Satan Caer Esa es la razón Por la cual Los discípulos Pudieron moverse libremente Sanar a los enfermos Echar fuera demonios Levantar a los muertos Resucitarlo Porque vieron a Satan Caer 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 En el nombre de Jesús Y cuando Satan Cae Cuando Satan Cae Cuando cayó Tienes una responsabilidad De tomar lo que Él te robó Todo lo que Él robó Porque Satan Porque Satan Se está cayendo En esta noche Tú puedes tomar Tú puedes tomar De vuelta Tú puedes tomar Otra vez Tú puedes tomar Tú puedes tomar Tú puedes recuperar Todo Tú puedes recuperar Todo Puedes recuperarlo Todo Todo lo que Satan Te robó Tú puedes Recuperarlo En el nombre De Jesús Tú lo puedes Recuperar Recobrar Tú lo puedes Recuperar Tú lo puedes Recuperar ¿Quieres Recobrarlo? Sí ¿Quieres Recuperarlo? Tú quieres Recuperarlo Do you want To take it Back? ¿Quieres Recuperarlo? Say it Let me learn That Do you want To take it Back? ¿Quieres Tú Recuperarlo? ¿Quieres Tú Recuperarlo? Recuperarlo 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 All right You are Taking It Back Tú lo Estás Recuperando En el nombre De Jesús Shout Take it Back Griten Recuperarlo Recuperarlo Take it Back Recuperarlo Digan Yo lo estoy Recuperando Todo lo que me ha sido Robado En mi vida Yo lo estoy Recuperando Lo estoy Recuperando Todo 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 Lo que el enemigo Te robó De tu vida Lo estoy Recuperando Lo estoy Recuperando Lo estoy Recuperando En el nombre En el nombre De Jesús Amén 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 Aleluya Aleluya El enemigo Stole Our Peace Nos robó La paz Así que Así que Lo estamos Recuperando Amén El enemigo Nos robó El matrimonio Así que Lo estamos Recuperando El enemigo El enemigo Nos robó La salud Nos enfermamos Nos hicimos Enfermizos Entrando y saliendo A los hospitales Estamos recobrando La salud Hoy El enemigo Nos robó El estilo De vida Empezamos Como personas Normales Como personas Buenas Pero el enemigo Introduce En ti Te presentó A un grupo De personas Equivocadas Y ellos Te enseñaron Cómo A tomar Licor Te enseñaron Cómo beber Whisky Te enseñaron Cómo A fumar Y matar Tus pulmones Y tus pulmones Están lesionados Because Of Cigarettes Because Of Cigarettes Por Causa El cigarrillo Did They Get It Oh Lord Have Yeah Are you Get What I'm Saying To You Get What I'm Saying Yes Yes Of Course Everything Todo Everything Todo The Enemy Stole We're Taking It Back Do You Identify Some Things The Enemy Stole In Your Life Has Tu Identificado Alguna Cosa Que El Enemigo Te Ha Robado Te Write Them Down How Many Are There Are You Ready To Take It Back Can You Believe God To Take It Back Jesus Said I Saw Satan Yo Vi A Satan No 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 Lo Vi A Él Y Lo Vi A Caer Hasta Abajo Fuera De Tu Empresa Fuera De Tu Salud Fuera De Tu Finanza Yo Vi A Satan Caer Caer Cayendo Let Me Share This With You To Encourage You And For You To Have Faith In Love That You Can Take Back What You Have Lost It's Never Late When God Is In In You Can Get It Back You Can Get It Back You Will Get It Back In The Name Of Jesus I Saw Satan Yo Yo Vi A Satan Fair Caer 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 When Somebody Fall His Weapon Will Fall His Weapon Will Fall When Somebody Fall And Is The Leader Then All The Other Demons Are Going To Fall When Satan Fall All His Network Against You We Fall One Of The Strongest Weapon Of The Enemy That He Had Used To Oppress You For A Long Time For Mucho Tiempo Is Fear Is That True Is Eso Verdad Fear El Temor Fear Temor Of Death Temor A La Muerte Is That True Is Eso Verdad Es Así Fear Of The Future Temor Al Futuro What Is Going To Happen To Me Tomorrow ¿Qué es Lo Que Me Va Pasar A Mi Mañana ¿Cómo Será El Mañana Temor Temor Mañana Fear Of Losing The Job Temor A Perder El Trabajo El Empleo Why Do Some Husband And Wife Fight Today Fear Of Trust Temor A La Infidelidad A La Confianza Temor A La Confianza O Falta De Confianza No Confían El Uno En El Otro No Más Están Uno Con El Otro Pero Sospechan El Uno Del Otro Are You Asked Each Other Ten Times Do You Still Love Me They Say Yes It's Okay You Should Be Telling Me Yes Every Time Then Next Week You Ask Again Do You Love Me I Told You Yes Last Week Yo Te Lo Dije La Semana Pasada He Say Yes Now It's Okay 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 I Just Want To Know Fear Fear Temor Fear Makes You Wake Up And Go To Your Office Are You Afraid I Hope Nothing Bad Happens Today I Hope Everything Is Fine At Work Today Fear Will Not Make You Travel Is That So I Don't Want To Enter A Plane I Am Afraid No No Quiero Montarme Un Avion Tengo Miedo Muchas Horas De Vuelo Is That So No No Temor Some Of You Are Afraid To Be Rich Muchos De Ustedes Tienen Temor Hasta De Ser Ricos Yeah So If I Have So Much Money I Can Go To Hell Si Tengo Mucho Dinero Quizás Me Vaya Para El Infierno Oh No Es Un Truco Una Trampa Del Enemigo De Negarte A Ti Lo Que Dios Te Dado A Ti Me Comprenden Están Entendiendo Jesús Declaró Yo vi a Satanás Caer 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 Fall I Saw Him Caer Yo lo Vi Caer I Saw Him Fall Is That Okay Estamos Bien Con Eso Come Here Come Come Venga Venga For Example Por Ejemplo Okay Okay Now This Is Your Pain Is That Okay All Right Now Watch Mira Esto El Enemigo Va A Tratar De Quitarse Tu Bolso Por Ejemplo ¿Está Bien? La Estará Empujando Y Mientras Ella Va Caminando Hay Algo Precioso En Su Mano Que El Enemigo Quiere Robarle Así Que El Enemigo Va Cerquita Esperando Descuido Esperando Que Ella Se Descuide Con Su Bolso Es Así Pueden Quitarte El Bolso Ahora Remove This She Got Home And Just Threw The Bag Somewhere On The Seat Or Somewhere In The Office Table Or Somewhere Trying To Take Coffee Or Tea Is That Okay And The 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 Is Watching Okay Okay Is Coming Quietly And She Is Busy Talking To Somebody And Pick Her Bag Yes Let Me Say In Spanish Entonces El Enemigo Espera Que Ya Se Descuide Que Vaya Tomar Café Que Vaya Hacer Algo Y Ponga El Bolso En Alguna Parte Para Entonces Robarla Va Y Le Toma Le Quita El Bolso Y Mientras Corre Jesús Lo Vio Con El Bolso Y Dijo Sueltalo Sueltalo Y Lo Soltó Y Se Fue Huyendo Ahora Es La Responsabilidad Tuya De Recoger Tu Bolso Si No Lo Recoges Y Jesús Ya Se Ha Hido El Enemigo Vuelve De Nuevo Y Lo Toma Me Comprenden Así Que Estás Listo Para Recoger Tu Sanidad Hoy Estás Dispuesto A Tomar Tu Milagro Esta Noche En Toda Área Donde Satan Ha Estado Oprimiéndote En Esta Noche El Va A Caer Gracias 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 Amen Now I Am Almost Finished Prediction Estoy Casi Por Terminar De Predicar Espero Que Hayan Entendido La Porción Bíblica Que Compartí Con Ustedes Do You Because Now Is Going To Be Your Time To Receive Porque Ahora Viene El Tiempo De Que Tú Recibas And I Tell You By The Spirit Of God And I Tell You By The Spirit Of God Everyone Sick Get Ready To Be Heal Now And You Are Going To Share The Testimonio Now Not Tomorrow No No Mañana Hoy Te vas a sanar hoy Y vas a testificar hoy Porque Jesús Está aquí Y Él es un sanador Él es un sanador Él es un creyente ¿Estás listo para ser sanado? Sí Pónganse de pie Voy a hacer pedirte que ores una o dos oraciones ¿Estás listo para orar? Sí ¿Estás listo para orar? Y si te digo que levante las dos manos Y repites esta oración conmigo Y después de eso tú comienzas a orar ¿Estás listo para orar? ¿Estás listo? Sí Repitan conmigo y digan Padre Padre I Thank you for your word Te doy gracias por tu palabra Yo creo a tu palabra Todo aparte Toda porción de mi vida Donde Satanás se ha escondido Para destruir mi vida Para confundirme Satanás Yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Yo te ordeno ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sal de mi vida ¿Qué es? Y sales de mi vida En el nombre de Jesús Ora tú ahora Háblale a Dios Ora tu propia oración Dile a Dios Señálale cada área en tu vida Cada actitud Cada hábito malo Donde Satanás te ha mantenido encadenado Sean rotos ahora en el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Hola, 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 hola Calibrandabasakata Hola, hola, hola Le karasto frikati Hola, hola Manlanga le korostes Seriakarabasandakai Le yekalasta Iyakarabasatakai Yo te reto Satanás a que caigas Fuera de cada vida Satanás te ordeno que caigas Que tu poder Se rompa De sobre estas vidas Háblale a Dios Háblale a Dios Ora y háblale a Dios Dile a Dios el área en tu vida Dile a Dios esta área de mi vida En esta área de mi vida Satanás tiene que salir Tiene que caer Debe caer Le katapratai Que ribasafrandakise Le korobosidafreyas Gracias Jesús In Jesus name we pray Oramos en el nombre de Jesús First I want anybody here Primero Quiero Todos los que han estado atrapados En cualquier hábito malo De cualquier índole Toda clase de hábito malo Que no quieres en tu vida Pero te has encontrado Atrapado en eso Dios está aquí para liberarte Si estás en esa categoría Si estás en esa categoría Ven rápidamente Ven al frente rápidamente Mientras viene Satanás va a soltar Se va a rendir Venga Tú conoces el hábito Dile a Dios Señor este hábito Este tipo Este estilo de vida Yo lo rehúso En mi vida Rehúso a que esté en mi vida Satanás lo ha usado Para destruirme Pero yo rehúso Pero yo rehúso Tener esto Yo lo rehúso Ahora Ore a Dios Sobre el hábito El hábito Que usted tiene Todo hábito malo Todo estilo malo De vida Dile Dios Yo no quiero Este estilo De vida más Libérame hoy Señor Yo no quiero Este estilo De vida En mi vida Órale a Dios Órale a Dios Cierra tus ojos Y órale a Dios Espíritu del Dios viviente Espíritu del Dios viviente Espíritu del Dios viviente Muévete sobre estas vidas Ahora 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 Todo espíritu maligno Que han mantenido Estas vidas oprimidas Yo los reprendo Yo los reprendo Salgan fuera En el nombre de Jesús Mientras toco estas vidas Que ese hábito se rompa Que ese hábito se rompa Que el hábito se rompa Que el hábito se rompa En el nombre de Jesús 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 Que se rompe el hábito En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que el hábito se rompa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que se rompa hoy Ahora Ahora En el nombre de Jesús Que se rompa el hábito En el nombre de Jesús que se rompe el hábito en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que se rompe el hábito que se rompe el hábito en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Toma tu lugar Toma tu lugar Que se rompa el hábito Que se rompa el hábito Que se rompa el hábito en el nombre de Jesús Que se rompa Sí Que sea roto en el nombre de Jesús 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 se ha roto en el nombre de Jesús se ha roto en el nombre de Jesús si, si hay una cosa maligna Espíritu Santo Espíritu Santo todos los que están en el altar aquí adelante por los cuales una mujer que está una mujer que está estén around here and I prayed for you lift up your hand let me see your face I'm looking for the face of the person I'm looking for the face I'm looking for the face no I want to see those I have prayed for una persona una mujer que estaba por aquí come here ven eres tú yes I saw high in my spirit come, come, come la di en el espíritu Karabashan de Africa God is doing a work in your life Dios está trabajando en tu vida live alone, live alone Karabashan de Africa Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios move move now let the hold of the wicked be broken, be broken, be broken be broken, be broken now now yes I demand your liberty I demand your liberty everything the enemy stole out of your life I take it back to you I take it back for you now 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 thank you Lord Jesus lift up your hands the rest of you at the altar levanten sus manos those of you at this altar lift up your hands those of you at this altar lift up your hands all of those of who are at the altar breaking away wrong habits I'm still coming back to pray for the sick but let's just do it the way the Lord is leading me let's do it broke let's do it let's do it you have been trapped a pornographic come on the altar you have been trapped a drug come on the altar you have been trapped to one thing or the other come this is your night of torture liberty lift up your hands el poder de Dios va a fluir sobre este altar como fuego así que espera a recibir ahí donde estás cuando yo me acerque a ti el poder de Dios te va a tocar los que están en el altar levanten sus dos manos y repitan conmigo fuego del Espíritu Santo fluye a través de mi vida fuego del Espíritu Santo fluye a través de mi vida una vez más, fuego del Espíritu Santo fluye a través de mi vida toda cosa extraña en mi vida toda cosa extraña en mi vida que el fuego del Espíritu Santo lo consuma ahora consúmelo ahora consúmelo ahora consúmelo ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe la ayuda de Dios 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 Satanás te reprendo sal de esta vida sal de esta vida en el nombre de Jesús suelta tu agarre suelta tu agarre toda enfermedad mental te reprendo mando restauración ahora 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 espíritu falsos te maldigo sales en el nombre de Jesús que la obra del maligno se rompa se rompa ahora demando tu libertad demando tu libertad por el poder de Dios por el poder de Dios demando tu libertad demando tu libertad now be free be free be free be free en el nombre de Jesús yes si Espíritu del Dios viviente hay esta vida yes ayude, ayude esta vida el dolor se va ahora she's holding my hand the power of God is moving and the pain is going now el poder de Dios está fluyendo y el dolor te abandonará ahora ahora yes si yes the power of God is upon my body already el poder de Dios está cerrado el poder de Dios está cerrado the pain is going now el dolor se va se está yendo se está yendo se está yendo se está yendo toca los huesos every pain go every pain go every pain go en la baba baba shanda baca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yes yes Espíritu del Dios viviente move come on come on come on yes let that check out do what you can do before don't worry the pain is going el dolor se está yendo el dolor se está yendo el dolor se está yendo Espíritu Santo Espíritu Santo Él usó esto antes ¿Puedes caminar sin eso? ¿Puedes levantar ahora? ¡Papá! ¿No es Dios maravilloso? ¡No es Dios maravilloso! ¡No es Dios maravilloso! ¡No es Dios maravilloso! ¡Ve lo que Dios ha hecho! ¡Alguien grite aleluya! ¡Ven! Come back to me here The power of God Is going to finish The miracle He has started In your body El poder de Dios El poder de Dios va a terminar El milagro que comenzó en tu vida Lo va a completar From this moment Your bones Will get stronger And stronger Desde este momento Tus huesos Se harán más fuerte cada vez Amén In the name of Jesus 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 Power of God Shout I'm taking it back Grite Lo estoy tomando de vuelta Everything the enemy stole Todo lo que el diablo Me robó In my life In my life I'm taking it back Lo estoy recobrando I'm taking it back Lo estoy recuperando I'm taking it back Lo estoy recuperando In the name of Jesus In the name of Jesus Are you ready To take it back Estás listo Para recuperarlo Are you ready To take it back Estás listo Para recobrarlo There is somebody here You ought to be married You are a lady And you have had Several broken relationships Hay una mujer acá Que debería estar casada Pero Varias relaciones que tuvo Se le han vuelto nada Se le han roto And this meeting tonight En esta reunión esta noche God is going to settle your life Dios va a arreglar tu vida That cycle is going to break Ese ciclo se rompe By the power of God Por el poder de Dios You will not suffer disappointment Any longer Nunca más te va a suceder esto In the name of Jesus En el nombre de Jesus Levanta tus dos manos Spirit of the living God Do a miracle For this woman Now Every opportunity The enemy has stolen Out of this life Que le quitó de su vida I take it back for you now La tomo para ti ahora I take it back for you now I take it back 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 In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus I take it back I take it back I take it back Today Now Recibelo 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 Satanás rompe tu agarre Rompe tu agarre Suelta tu agarre Todo tu reclamo sobre esta vida Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe ahora 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 De la corona de su cabeza A la planta de su pie Todo el reclamo del enemigo se rompe Se rompe Se rompe Hoy es el día de tu libertad Hoy es el día de tu liberación Hoy es tu día En el nombre de Jesús Llovía Satanás Caer Toda área en tu cuerpo No importa la naturaleza de la enfermedad El Dios que es todopoderoso Te sanará ahora Espero que tu sepas Por qué tienes la mano levantada Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven tú Te acabo de ver en mi espíritu Los recobras hoy En el nombre de Jesús Ahora Si tú estás enfermo Y sabes cuál es la enfermedad Y quieres ser libre de esa enfermedad Levanta tus manos ahora Y cierra tus ojos Padre Todopoderoso Tú eres el sanador de todos los hombres Mira estas manos El enemigo le ha robado su salud Y tú viste a Satanás esta noche Él cayó De cada vida Él cayó Por lo tanto toda enfermedad Oigan la voz del Señor Salgan de los cuerpos Ahora En el nombre de Jesús Ordeno a tu cuerpo que sea sanado Ordeno a tus huesos que reciban sanidad Ordeno a todas las partes de tu cuerpo que sean sanadas Ahora 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 En el nombre de Jesús Amén Examina tu cuerpo ahora Si tú sabes Y sabes Y sabes Que Dios te ha sanado esta noche Después que te hayas examinado Tú sabes que sabes Que Dios te ha sanado Solo esas personas Deben aplaudir Solo esas personas deben aplaudir No, no Not everybody That's the fall Anybody clapping for this Dios lo está haciendo Bájala Súbela Bájala Súbela Anybody happy for this Alguien está contento por esto Mira lo que hizo Que esta sanidad sea permanente Poder de Dios Mañana Mañana será un gran día en este lugar Quiero que vengan todos Mañana será una noche de liberación Cualquiera que usted conozca en esta ciudad Que ha sido oprimido Dígale que venga mañana Y Dios hará el milagro Quiero que cantemos una canción mientras cerramos Of Ozana Ya sabes Of Ozana Oh yeah 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 Gracias por ver el video.